Hola amigos, bienvenidos a tu canal blog de animales. Hoy hablaremos sobre si los perros pueden beber leche, que leche pueden tomar. Si deseas ampliar la información, haz clic en el enlace de la descripción. Ahora comencemos. Los mamíferos son todos los seres vivos que se alimentan de una sustancia blanca, segregada por las glándulas mamarias de su madre, es decir, la leche materna. Este es el alimento ideal para un recién nacido, ya que provee todos los nutrientes para el desarrollo inicial de las crías. En el caso de los perros, la leche materna suministra enzimas necesarias para que el cachorro digiera este alimento, pero a medida que crece, este alimento es sustituido por otros. Los perros pueden beber leche. Al crecer los perros no desarrollan enzimas digestivas como los humanos, por lo que ciertos alimentos suelen ser indigestos, entre ellos la leche. Los perros presentan fuerte intolerancia a la lactosa, por lo que es conveniente evitar este alimento de su dieta. Estas mascotas procesan de manera diferente los nutrientes. Lo hacen tan lento que ciertos órganos trabajan forzados, generando enfermedades como diarreas, flatulencias y dolor. Y puede que contribuyan a la alergia a los lácteos, lo que genera en tu mascota, enrojecimiento en su piel, picazón o titis, y en algunas ocasiones síntomas respiratorios. Estos síntomas se pueden quitar de tu perro si le tiras la leche de su comida. ¿Qué leche puede tomar? Ya con lo antes explicado, incluye la leche junto con el chocolate y el azúcar, en esta categoría, lo cual por ningún motivo debe suministrarla a tu perro. Ellos pueden vivir perfectamente sin los mismos. Es importante que luego del destete, acostumbres a tu mascota comer alimentos que pueda tolerar. En el mercado hay una extensa y variada lista de estos alimentos que se adaptarán a la edad, la raza de tu mascota y son diseñadas exclusivamente a satisfacer sus requerimientos nutritivos. También existen alimentos de origen vegetal y animal que mantendrán a tu perro sano. En el caso de tener alguna duda sobre el régimen alimenticio que debe seguir tu mascota, consulta con tu veterinario de confianza. Él te indicará qué alimentos son los más beneficiosos y recomendables, cuáles son las mejores opciones y cuál debe adaptarse según el tipo de perro que tienes en tu casa. Recuerda, lo más importante es que el perrito esté saludable y crezca fuerte y sano. Esperamos haberte ayudado a conocer si puedes dar leche a tu perro o no. El seguir los consejos del veterinario beneficiará a tu mascota. Si te pareció bien el video, regálanos un like, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!